Música Llegó papá, llegó papá, bajando la linda llegó papá, baile sonidero llegó papá, temble despidioso llegó papá, que me tome la cocina llegó papá, que bailen todas las luces. Bailaré unas cumbias chingonas, bailadores vienen en la pista, pa' que sientan la cadera, al ritmo de los sabores, a sonar de acordeones, a sonar de guitarras, soltaré una cumbia power llegó papá, llegó papá, llegó papá. Música 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 Música